Hola, soy Juanca Ortega C. Hoy quiero contarte algo que he venido a pensar. ¿Qué pude hacer por ti hoy? Se lo has preguntado. Si tú estás en una labor de ventas, si tú estás en una empresa, siempre debes preguntarte eso. Si tú eres el gerente, debes preguntarte ¿Qué puedo hacer hoy por ti? Por tu empleado, por tu compañero. Listo, si no estás en una labor comercial, en una labor gerencial, pero estás en una empresa, pregúntate ¿Qué puedo hacer por mi compañero hoy? Lo veo muy atareado, lo veo congestionado, tiene el trabajo hasta aquí. ¿Por qué no hacerlo si yo tengo un poquito de tiempo? Y decirle, compa, ¿Qué puedo hacer por ti hoy? ¿Cómo te puedo ayudar a ser mejor? ¿Cómo logro que vos te alivian un poquito tu carga? ¿Te ayudo a cargar la maleta tan pesada? Solo vos tenés esa opción. ¿Qué pasa? Muchas veces no lo hacemos. Muchas veces vamos por nuestro camino, vamos solos. Y no nos gusta decir a otra persona, venga yo le ayudo, venga yo le doy una mano, venga yo le ayudo a levantarse. ¿Qué pasa? Que obviamente desde el colegio y la universidad nos han enfocado en que ganamos un examen y somos solos. Lo que yo quiero transmitirte hoy es que tú puedes hacer mucho por otras personas. Tú puedes decirle a tu mamá, a tu papá, a tu novia, a tu esposa, a tu amigo, a tu amiga, ¿Qué puedo hacer hoy por ti? Y eso sí, muérdete la lengua y quédate callado. Sí. Y espera que esa persona te diga. Te puede decir, necesito que me escuches, necesito alguien con quien pelear, necesito gritar, necesito abrazar, necesito que me ayudes con un trabajo. Eso sí, no presten plata. Eso sí es una recomendación. Pero, en lo que tú puedas hacer, en acompañar a una persona, ves que necesito a alguien que me cuida a mi bebé, o tengo que llevar unas clases de esto, tengo que llevar unas clases de esto, hazlo, sin esperar nada a cambio. No tienes que esperar algo en contraprestación. Simplemente hazlo por el amor a esa persona, por ayudarlo. Vas a ver que esa persona te lo va a agradecer. Obviamente no es dejar que lo vean a uno con cara de... prácticamente. Simplemente es, en ciertos momentos, decirle a otra persona ¿Qué puedo hacer por ti hoy? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo hacer feliz? ¿Cómo te puedo acompañar en algo? En resumen, ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Ese es como el mensaje en este video. Me gustaría que me escribas ¿Qué hiciste en esta próxima semana por alguien? ¿Tu compañero de trabajo? ¿Tu esposa? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Un amigo? ¿Una persona en la calle? ¿Un vendedor en un estante? ¿Cualquier persona? ¿Una persona fuera de ti? Preguntarte o preguntarle a esa persona ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo la puedes ayudar? ¿Cómo la puedes acompañar? Espero que te haya gustado. Por favor, escribe. Me gustaría que me dejes tus mensajitos. ¿Qué has hecho para ayudar a otros? ¿Qué has hecho por alguien más? ¿Qué me gustan esas historias? Compártelo y yo sé que tienes muchas personas que esperan que tú hagas algo por ellos y lo mismo de esas personas lo van a hacer por ti. Anímate y no te de miedo. Chao.